Música Buenas noches y bienvenidos a Tiempo de Elecciones aquí en la Ocho Vierzo. Esta casa comienza en la jornada de un espacio dedicado a los partidos políticos por la convocatoria el 13 de febrero de elecciones en Castilla y León, elecciones autonómicas a tiempo de elecciones que también se va a prolongar en la jornada del día 1 de febrero y en la jornada 7 de febrero. Por estos estudios van a pasar distintos candidatos de las formaciones políticas mayoritarias. Tiempo de elecciones hoy, 24 de enero, lo abre Raúl Rodríguez Canca, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por coalición por el Vierzo, encabezando esa candidatura bercianista. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido a Rodríguez Canca. Extraordinaria responsabilidad de ser candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Desde luego, responsabilidad sobre todo por el Vierzo, que es quien necesita que de una vez por todas una voz vaya a Valladolid y diga realmente los problemas que tenemos e intente trabajar de una vez, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene el Vierzo. Nadie trabaja por nosotros, somos los grandes olvidados, estamos ahí en una esquina de la autonomía y parece que solo nos quieren para extraernos en su momento el carbón, ahora un poco de energía, pero a la hora de traer infraestructuras, de traer inversiones y de tenernos como estuvimos en su momento, siendo una región rica. Y realmente lo que nos encontramos es que los bercianos que representan en las Cortes al Vierzo, pues es gente sin voz, gente que no puede defender los intereses del Vierzo y que al final contribuyen al abandono de esta región. Coalición por el Vierzo existe, precisamente es una coalición que amplía el campo de posibilidades, Raúl, de la formación de cara a incrementar el número de votos que Coalición por el Vierzo obtuvo en el año 2019. Vamos a ver, estamos trabajando en ello. Realmente, a diferencia de otros partidos, nosotros no esperamos a las elecciones para hacer promesas. Nosotros, por ejemplo, ya llevamos tiempo reivindicando, ya lo hicimos con esos presupuestos generales del Estado, presentando dos enmiendas, precisamente una con Teruel Existe, otra con el BNGA, para solicitar esa A76 que se empiece ya a ejecutar de una vez, porque ya solo está a la espera de licitaciones, y una solución al túnel del Lazo. Esa infraestructura que en el siglo XIX fue una maravilla, pero que actualmente está completamente obsoleta. Por ejemplo, exigiendo esa radioterapia, exigiendo una mejora para el hospital. Entonces, nosotros no necesitamos que lleguen elecciones para prometer cosas, ya estamos trabajando en ello. Y, por supuesto, el hecho de que el Vierzo existe, según a nosotros, al final nos da más poder, porque el Vierzo existe, aglutina varias asociaciones, aglutina más gente, y, por supuesto, también aglutina ese espíritu, que es por lo que ellos se pusieron ese nombre, de Teruel Existe. Teruel Existe, toda la sociedad eturolense se unió porque entendían que necesitaban que alguien les representase, en este caso, en el Congreso de los Diputados. Y ese es el espíritu que ese partido quiere transmitir, y que ojalá, junto a nosotros, consigamos transmitírselo a todos los vertianos y todas las vertianas, para que nos ayuden a luchar por el Vierzo ese 13 de febrero. En 2019 obtuvieron 3.763 votos, el 1,45%, casi 1.400 menos que en las elecciones de 2015. En estas elecciones de 2022, ¿cómo se presenta el panorama? Nosotros tenemos mucha esperanza, muchas esperanzas puestas en estas elecciones. En primer lugar, la coalición por el Vierzo nunca ha hecho una campaña. Eso es una cosa que es novedosa para nosotros, además estamos en un plano completamente nuevo, que son esas elecciones autonómicas separadas de las municipales. Ese efecto cascada que en muchos casos, que una persona quiere votar a un alcalde de un partido concreto, y ya vota todo del mismo signo, no se va a producir. Además, para nosotros es una oportunidad muy interesante, porque somos el único partido que se ha atrevido o que ha sido coherente a la hora de luchar por el Vierzo. Todos, a la hora de la verdad, presentan sus mociones y están a la Junta, pero cuando llega el momento de verdad, de luchar, de presentarse, es decir, nosotros queremos representar al Vierzo, pues han bajado todos del carro, y solo nos hemos quedado nosotros. Y por ese motivo, porque nosotros somos la única fuerza que está representada en esa lista electoral por 16 vercianos, que todo nuestro partido está representado por vercianos o gente que vive aquí, y que todos sufrimos lo que sufren los vercianos. Todos tenemos problemas con el hospital, todos tenemos problemas de desaislamiento, todos conocemos a algún amigo, familiar, vecino que se ha tenido que marchar porque no encuentran trabajo, no encuentran futuro, o no encuentran un trabajo, que parece que nos hemos olvidado, pero el Vierzo tiene el doble tasa de paro que la media autonómica, aunque nadie haga nada, pero esto es como una despoblación, hemos perdido ya el 10% de la población desde que empezó el siglo XXI, pero parece que no pasa nada. Estamos ante unas elecciones autonómicas que van por primera vez separadas de las elecciones municipales, ¿eso a formaciones como coalición por el Vierzo o el Vierzo existe? ¿En qué medida le puede perjudicar o le puede beneficiar? Entiendo que beneficiar, yo creo que, y es opinión, no le va a beneficiar a ningún partido político. Realmente es un ecosistema nuevo totalmente para todos en Castilla y León. Para nosotros, además, estamos en un momento en el que se está llevando a cabo este movimiento provincialista, que ha llevado a cabo la España vaciada, y también es un movimiento que estamos muy expectantes de ver cómo puede repercutirnos a todos. Ya hemos comprobado en la anterior legislatura, como un partido de casa, como era por Ávila, consiguió, aunque bueno, finalmente el señor Mañeco antepuso sus intereses personales a los de la comunidad, pero bueno, por Ávila habían negociado con el PP un incremento en inversiones de más del 50%. En el año 2014, estoy hablando ahora de Ávila, tenían apenas unos 14 millones de inversiones, iban a tener este año más de 60 millones de inversión. Aparte, nos quitaron ese parque agroalimentario. El hecho de que haya un partido de casa que defienda los intereses de casa es una cosa fundamental, y de hecho, ese movimiento, la conclusión que sacamos todos, es que ha venido para quedarse. A nivel nacional, tenemos a Turel Existe, que efectivamente ya está dándose cuenta de la necesidad de tener una representación de casa en las instituciones. Tenemos, por ejemplo, el Partido Regionalista Cántabro, que ya se han mantenido dos elecciones, y aquí en Castilla y León, a nivel provincial, tenemos Soria Ya, que además le dan un procurador, tenemos Burgos en Raíza, que también le dan un procurador, y tenemos varias formaciones más en otras provincias. Claro, la pregunta que lanzan los bercianos es si ellos van a ser los únicos que no van a tener una representación real en las Cortes, y van a seguir encomendándose a esos partidos que nos han abandonado. Como digo yo, muchas veces, ese colonialismo electoral, es decir, vienen, nos extraen nuestros votos con falsas promesas que ya nos han repetido en 4 o 5 ocasiones, y una vez que tienen sus votos, se van, y dentro de 4 años, cuando les vuelvan a interesar, pues vienen a sacarnos otra vez unos cuantos votos. Me está diciendo que más o menos duda acerca de que ese movimiento provincialista se produzca en la comarca del Bierzo. Todas las provincias son optimistas en ese sentido, ustedes no ven que se aire... Nosotros estamos luchando por ello. Yo, estas son las segundas elecciones a las que me presento. En el 2019 apenas tuve un mes de plazo para trabajar, yo políticamente era una persona completamente desconocida, pero durante este tiempo he estado trabajando, hemos hecho muchas críticas, hemos denunciado muchas promesas que el PP no ha cumplido, presentamos esas enmiendas también a los presupuestos generales del Estado para intentar traer al Bierzo o evitar ese aislamiento al que actualmente nos están llevando. Nosotros, desde luego, estamos muy esperanzados y creemos que sí que vamos a subir. En primer lugar, porque somos el único partido que se presenta en el Bierzo de gente de aquí. El resto de partidos regionales no se presentan. Aparte, entendemos que la gente está harta de esas promesas que nunca se cumplen. El ejemplo más gravoso, por ejemplo, tenemos esa ya repetitiva promesa del PP de la radioterapia. Lleva prometiéndola desde el año 2007. Y bueno, pues es que es un proyecto muy complejo, es que la alineación, es que no sé qué, al final llega una empresa privada, se gasta 4,8 millones y en un año no tiene hecho. ¿Eso qué nos supone? ¿Que vamos a privatizarla? ¿O qué va a pasar? En una comunidad autónoma con un presupuesto de más de 12.000 millones de euros, 4,8 millones por la salud de los bercianos y de las bercianas no debería ser ni planteable. Tendría que estar hecho ya desde el minuto 1 de aquella legislatura del 2007. ¿Es el tema sanitario el caballo de batalla que manejará coalición por el Bierzo? ¿El Bierzo existe en estas elecciones del 13 de febrero? Uno de ellos. Desde luego, la situación de nuestro hospital es desastrosa. Nosotros ya llevamos tiempo solicitando a la Junta de Castilla y León que inicie diálogos con la Asunta para unir esas cartillas de Valdehorras y el Bierzo, sumando en total más de 200.000 cartillas. Lo cual provocaría subir de nivel el hospital y con ello traer más especialidades, como por ejemplo cirugía cardiovascular. Eso sería algo importante. Por supuesto, tendríamos que traer también especialistas. Pero claro, si nos encontramos que estamos en un rincón de la comunidad autónoma, que a lo mejor ya no es tan apetecible para esos profesionales, y encima, lejos de incentivarles para que vengan, les ofrecemos contratos de basura, desde luego nunca van a venir. Lo primero que hay que hacer es incentivarlos. Si es un hospital de difícil cobertura, pues tendrás que decirle a la gente, ven aquí que vas a estar mejor que en otro sitio. Bien por incentivos económicos, bien por incentivos X, de los cuales iremos hablando, pero efectivamente tú tienes que traer a la gente. No podemos estar con una sanidad rural, con muchos consultorios cerrados, que no atienden a la gente. Gente además que en nuestros pueblos sabemos que tenemos una media edad muy elevada y que el hecho de desplazarse de un municipio de autores puede suponer un gran esfuerzo. Pero no es solo el único caballo de batalla que tenemos. Otro de los grandes caballos de batalla que tenemos es, por supuesto, las infraestructuras. Estamos completamente aislados. La A76 se prometió allá en tiempos de Zapatero, seguimos esperándola. La A63, mientras tenemos además del mismo color en Asturias a los compañeros de partido del señor Mañueco, saliendo a la calle para hacer manifestaciones, para que se lleve a cabo, para que se ejecute esa autovía de Oviedo a Ponferrada, y aquí sin embargo sigue mirando las apavardas. Además, quiero dejar bien claro que esa carretera es de competencia autonómica, es decir, no tenemos por qué esperar a que el gobierno de la nación haga nada. Podría hacerlo Mañueco perfectamente mañana. Y, por supuesto, tiene esas estructuras ferroviarias. El túnel del Lazo, que se ha quedado completamente obsoleto, y que gracias a esa apertura del ave gallego, nos encontramos con la paradoja de que una persona viajando de La Coruña a Madrid tarde menos que desde Ponferrada a Madrid. Eso en pleno siglo XXI es algo que no se puede tolerar. Luego, aparte, nos hace, iba a decir gracia, pero tampoco es la palabra, nos preocupa esta campaña, ahora todos somos amigos de las vacas, los cerdos, la ganadería, tal y cual. Coalición por el Bierzo, ya cuando estuvo cogobernando con el Partido Socialista, el Consejo Comarcal, fuimos a Valladolid a solicitar un matadero comarcal, precisamente para favorecer a nuestros ganaderos, que nuestros ganaderos no tengan que ir a Lugo o al matadero de León. Nos dieron con la puerta en las narices, ahora sin embargo nos hacemos fotos con vacas, para la campaña, luego cada pasada la campaña sacarán sus votos y se volverán a ir, o con el parque agroalimentario, ya no prometido, sino anunciado directamente por el señor Herrera en el año 2017, que lo iba a traer aquí el Bierzo Hab, el Hab de la ganadería y no sé cuántas cosas más, y al final ha acabado, precisamente, mira, como hablábamos antes con Ávila, perdón, por Ávila, ha acabado en Ávila y ha acabado en Valladolid. Eso sí, tienen todavía la desvergüenza de volver a prometerlo para el Bierzo. ¿Qué sería lo primero que haría Raúl Rodríguez Canca en las Cortes de Castileo en caso de alcanzar el acta de procurado? ¿Qué sería lo primero, la primera iniciativa de coalición por el Bierzo, el Bierzo existe en esa hipotética situación? Lo primero que tendríamos que hacer es incentivar al gobierno de la Junta de Castilla y León a que se siente para traer inversiones al Bierzo y, sobre todo, traer industria al Bierzo. ¿Por qué digo esto? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Junta, ha estado manteniendo unas reuniones con una empresa china de neumáticos y va a llevar a Aspontes, además, una inversión de más de 500 millones para poner allí una factoría y generar 700 empleos. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí los planes Futuré de Endesa, esa compañía que nació aquí en el Bierzo y que nos ha dejado con una mano por delante y otra por detrás. Con esos planes Futuré, que al final se van a gastar 260 millones, creo que eran, y nos va a traer 160 empleos y una fábrica de reciclaje de baterías, además, para contaminarnos el medioambiente, aunque luego protestamos por las macogranjas. Pues bien, uno de los proyectos que se presentaron en Futuré fue precisamente un proyecto sociosanitario con más de 3.000 empleos directos, que Endesa, porque no le interesaba, porque si nos damos cuenta todos los proyectos que se van a aprobar en Endesa, ya está, digamos, va a salir favorecida, en ese no debía salir favorecida y lo renunció, y nadie dijo nada. Entonces, yo lo primero que haría cuando llegue allí es ¿por qué se han renunciado a 3.000 empleos en el Bierzo? ¿Alguien nos lo puede explicar? Nadie pregunta por qué Endesa puede hacerle uso libremente, por qué nadie se sienta a negociar con ellos o con otras empresas. El Bierzo tiene casi 9.000 parados. Somos la zona con más tasa de desempleo de toda Castilla y León. Más aproximadamente el doble, más del doble de la media de Castilla y León. ¿Por qué no se hace absolutamente nada? ¿Por qué no nos reunimos con ninguna empresa? ¿Por qué no incentivamos a las empresas a que vengan aquí? Vamos a abaratar los suelos, vamos a incentivarles económicamente, vamos a bajarles los impuestos, algo. ¿Por qué no se hace absolutamente nada? ¿Por qué seguimos apoyando a partidos que nos dejan abandonados, vienen, nos hacen lo que nos tengan que hacer, y luego siguen ellos a lo suyo? No podemos permitir eso, si queremos luchar por el Bierzo, desde luego estamos perdiendo, en caso de que Coalición por el Bierzo no salga a estas elecciones, estamos perdiendo otros cuatro años que podríamos empezar ya a luchar, y nos hace mucha falta luchar, porque el Bierzo, si seguimos con estos partidos, se va a morir. ¿Por qué es tan escasa la fuerza de una formación como Coalición por el Bierzo en unos comicios autonómicos? Bueno, realmente somos una fuerza que poquito a poquito vamos... Porque el bercianismo tiene tan poca fuerza en este tipo de elecciones, ¿lo contrapongo al leonesismo? Vamos a ver, nosotros nunca hemos tenido, en primer lugar, nunca hemos peleado directamente por llegar, quiero decir, nunca hemos hecho una campaña directa, pero bueno, también es verdad que poquito a poquito nosotros hemos ido rompiendo barreras, al principio decían que el bercianismo nunca podría tener un representante en un ayuntamiento, lo conseguimos, luego dijeron que nunca podríamos tener un representante en el Consejo Comarcal, lo conseguimos, luego dijeron que nunca podríamos tener un representante en la Diputación, lo llegamos a tener, aunque en este 2019 lo perdimos, pero en el 2015 lo tuvimos, y ahora queremos llegar a ese último paso que nos queda, estamos creciendo y estamos convencidos de que en estas elecciones vamos a crecer mucho, y no nos queremos quitar esa posibilidad de poder llegar a ese procurador. Pero hay que sumar y ampliar el número de votos considerable para alcanzar un acta de procurador, ¿cuánto se estima que puede estar el procurador el 13 de febrero? Teniendo en cuenta el momento en que se celebran las elecciones, estamos hablando en invierno, estamos hablando que no van de la mano de las municipales, no sé, son dos factores que los politólogos dicen que habrá que tener muy en cuenta a la hora de calibrar la extensión. Por otro lado, votaron el 68,7% en 2019 a las elecciones autonómicas en la provincia de León. En primer lugar, tenemos que dejar claro que para llegar a ese reparto de procuradores necesitamos, según la ley DON, el 3% de los votos emitidos. Nosotros calculamos que eso supone llegar a 7, 7.500 votos. Nuestro techo en las municipales anda casi alrededor de los 8.000 votos, 7.700, 7.800. Nosotros lo que queremos es que esos votos que nos apoyan las municipales, transferirlos a las autonómicas y al menos llegar a ese reparto. Es decir, para nosotros no sería nada sorprendente llegar a esos 8.000 votos, puesto que en municipales sí lo hemos conseguido. Por otro lado, en el Bierzo votan 78.000 personas y los bercianos no son conscientes de la fuerza que tienen. Esas 78.000 personas supone que el Bierzo reparte 5 procuradores. 5 procuradores. Si todo el Bierzo votase en masa, coalición por el Bierzo, el Bierzo existe, seríamos la cuarta fuerza política de Castilla y León y llave del gobierno, seguro, con la fuerza que eso traería al Bierzo y todas las ventajas que podría traer al Bierzo, que son muchas. Lógicamente, eso es un panorama totalmente... No es posible que todo el Bierzo nos vote a nosotros. Lógicamente, los de su partido se votarán a ellos, entendemos. Pero sí que es verdad, y eso sí que es posible, y que nosotros es lo que queremos que la gente entienda, que si nos vota uno de cada cinco bercianos o bercianas con edad de votar, sí conseguiríamos ese procurador. Nosotros calculamos que el procurador andará alrededor de los 10.000, 11.000 votos, porque como bien dices, va a haber mucha abstención. Nosotros calculamos que va a haber alrededor, pues eso, votará un 60%, incluso menos. ¿Por qué no? Menos del 60%. Es posible. ¿Ocho puntos menos que hace dos años y medio? Tenemos pandemia, estamos en invierno, y sobre todo no hay ese movimiento de municipales. Es una duda que tenemos. Además, sobre todo en la comarca del Bierzo, que es el nido de los votos de coalición por el Bierzo, el Bierzo ya existe, y en el Bierzo rural hay mucha gente que está empadronada en el mundo rural, que no reside normalmente en esos ayuntamientos, y que esta vez, al no ir de la mano de las elecciones municipales, es un... Mira, la duda es quiénes son los que tienen como... Nosotros, desde luego, tenemos un claro, y estamos poniendo todos los medios posibles para movilizar a todo nuestro electorado, y a todos los compañeros de partido. Para nosotros también es una ventaja el hecho de no tener elecciones municipales, y es muy sencilla de entender. Normalmente, cuando nosotros estamos en municipales, nosotros no tenemos un aparato propagandístico como puedan tener los grandes partidos nacionales. La ventaja que nos da el ir independientes es que, mientras que cuando hay municipales y coinciden las dos elecciones, los candidatos, lógicamente, están también a sus elecciones propias en cada municipio, nosotros ahora mismo, todo el partido está centrado en las autonómicas, cosa que jamás ha pasado. Y eso para nosotros es una ventaja enorme. Por lo que digo, nosotros no tenemos el aparato que tienen otros partidos. No podemos llegar a esas propagandas, pero sí podemos llegar con la boca en boca y moviendo todos nuestros afiliados y todos nuestros simpatizantes ese voto e intentando llegar al máximo de gente posible para movilizar precisamente ese electorado y poder llegar a esos objetivos. Hablaba que iban a hacer campaña autonómica. ¿Qué tienen pensado hacer en estas tres semanas que restan para la celebración de las elecciones? Por supuesto, vamos a ver, normalmente las campañas que se han hecho desde Coalición por el Vierza a nivel autonómico han sido para reforzar a nuestros candidatos municipales. Para nosotros es muy importante todo el movimiento municipal. Como decía una vez nuestro presidente, somos un partido municipalista. Lógicamente es nuestra razón de ser. Entonces, el hecho de ahora presentarnos a estas autonómicas y hacer esta campaña y centrarla realmente en autonómicas, lo que supone es que todos los actos van a ser realmente para dar a conocer cuáles son las intenciones de Coalición por el Vierzo, cuál es nuestro programa, que además nos parece un programa muy interesante, nos parece un programa que además de cumplir todas las promesas que los demás están haciendo ahora, que nosotros ya las llevamos luchando desde hace tiempo, trae otro tipo de sugerencias que consideramos muy importantes y muy oportunas para los bercianos. Y además eso es una de nuestras fuertes. Realmente los grandes partidos nacionales dicen las tres, cuatro cosas que los bercianos y las bercianas quieren oír para sacar los votos. Pero nosotros realmente tenemos un programa intenso, un programa muy meditado y un programa con muchísimas medidas para precisamente intentar revertir esta situación que tenemos actualmente. Pero van a hacer pegada de carteles, van, no sé, estamos en pandemia, ¿qué tipo de acto político se puede hacer ahora y que resulte atractivo al votante? Ahora mismo vamos a ver, las redes sociales creemos que van a ser un punto importante para la campaña. Bueno, lógicamente los mítines a estos aspectos para nosotros desde luego sí que haremos algún acto, pero no es algo fundamental. Además, por ejemplo, en elecciones municipales sí que hablar con el vecino pueda tener una mayor importancia, pero realmente nosotros lo que queremos es publicidad, publicidad de Coalizó por el Bierzo, de nuestra marca, hacer varios actos que además queremos que lleguen a la gente realmente, no quiero tampoco desvelarlo, pero van a ser actos que lleguen a la gente, van a ser impactantes. Lléganos algo. Bueno, se irá viendo, es que tampoco quiero desvelarlo, porque si no al final se rompe la magia y la sorpresa, pero nosotros, como decía antes, no tenemos ese aparato electoral que puedan tener otros partidos. Nosotros no tenemos esos medios, esos fondos, pero tenemos imaginación y queremos llegar a los bercianos. Bueno, conocemos a los bercianos, cosa que los demás no lo conocen y creemos que sabemos cómo llegar a ellos para que confíen en nosotros y nos den esa oportunidad, que además, como decimos nosotros, peor no nos puede ir. Si seguimos con ellos, estamos perdiendo oportunidades de intentar cambiar las circunstancias y que nos den esa oportunidad y, oye, mira, para volver a lo de siempre, siempre hay tiempo, pero por lo menos que apuesten una sola vez por nosotros, que estoy convencido de que no les vamos a decepcionar. Decía la Unión del Pueblo Leonés hace unos días en Ponferrada, que su candidato, también candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Mariano Santos, que la Unión del Pueblo Leonés y coalición por el Bierzo, llegaría un momento en que se encontrarían, que esta vez no ha podido ser. ¿Hubo alguna posibilidad de converger para este 2022 con la Unión del Pueblo Leonés? En ningún momento. Y en el futuro habrá alguna posibilidad de esa convergencia que él decía que se podría producir. Nosotros somos un partido que no tenemos... Y lo justificaba en que, más o menos, en líneas generales, los dos partidos estaban en lo mismo, en cambiar las políticas actuales. Lo vamos a dejar en cambiar las políticas actuales. Yo creo que en eso no hay muchas diferencias. Ah, no, no, vamos a ver. En cuanto al planteamiento, ¿eh? No, el planteamiento puede ser correcto. Al fin y al cabo, bueno, pues todos buscamos, los partidos provincialistas buscan lo mejor para su tierra. O sea, que no había posibilidad de converger, ¿no? Vamos a ver, en estas elecciones, como además ya comentamos cuando hicimos la presentación de la coalición por el vierzo, el vierzo existe, por parte de León Ruge, representante de la España de la ciudad, intentó hacer un poco de celestina, ¿no?, entre los dos partidos. Nosotros le dijimos que si quería hablar, que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero la UPL rápidamente cerró esa vía, ese camino. ¿Ah, sí? Sí, lo dijimos en su momento, que a ellos nos pareció bien. No obstante, vamos a ver, el problema de la UPL y coalición por el vierzo es que vivimos en realidades completamente diferentes a día de hoy. Y te explico por qué. León actualmente... Le quedan 30 segundos. Vale, león actualmente tiene un montón de infraestructuras, tiene un montón de autovías, tiene AVE, tiene aeropuerto, tiene un macrohospital, tiene Villadangos, que es un polígono industrial tremendo en comparación con los del vierzo, están preparando otro. Nosotros, sin embargo, no tenemos nada de eso. Entonces, mientras ellos están bien y luchan por su autonomía, nosotros tenemos que pensar en nuestros servicios, tenemos que pensar en salir de este aislamiento, tenemos que pensar en sacar, bueno, pues esos desempleados, más de 9.000 que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo han comprendido con ese ejemplo que han puesto absolutamente todos los espectadores de la 8 Vierzo. Raúl Rodríguez Canca, candidato de coalición por el vierzo, el vierzo existe a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Muchísima suerte. Y feliz trabajo. Quedan tres semanas por delante, menos de tres semanas que supongo serán muy intensas para usted. Muchas gracias por estar en tiempo de elecciones aquí en la 8 Vierzo. Muchas gracias a vosotros.